Marcelo Ebrard inauguró la pasarela de aspirantes a la candidatura presidencial en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. El jefe de gobierno capitalino participó en la jornada académica Mi Visión de País 2020, donde ofreció un panorama de lo que México puede llegar a ser en esta segunda década y se pronunció en temas de política exterior, educación, narcotráfico, legalización de drogas y alianzas políticas, entre otros. Ebrard basó en tres ejes el crecimiento y desarrollo del país, elevar de forma significativa las oportunidades para que los jóvenes ingresen a la educación media y superior, mayor acceso a los ciudadanos a créditos bancarios con tasas de intereses justas y elevar al doble la inversión a la infraestructura en todo el territorio nacional. Tenemos el acceso a educación media superior y superior por debajo del promedio de muchos países de América Latina. Somos un país sin acceso a créditos, eso significa que se reproduce la desigualdad. Otra idea, cambio de políticas públicas para que esto sea más justo. Uy, qué radicales. Es lo que hacen en todos lados. Otra idea importante, ampliar nuestra capacidad de inversión en infraestructura a más del doble, sí lo podemos hacer. Al ser cuestionado por los estudiantes, Ebrard criticó la actual política exterior mexicana y dijo que la agenda de México no debe ser de subordinación con Estados Unidos, además de que se ha perdido mucha presencia en América Latina, por lo que es necesario abrir una actividad mucho más agresiva y productiva con los países de la región. La agenda de México con Estados Unidos no puede ser la iniciativa Mérida. La iniciativa de México con Estados Unidos no puede ser la subordinación absoluta a su agenda. En resumen, yo creo que México lo debe recuperar, modificar su agenda con Estados Unidos, que seguirá siendo muy importante, y abrir una actividad multilateral mucho más agresiva y mucho más productiva. Al referirse a la actual situación de violencia que se vive en México, el mandatario capitalino aseguró que con el debilitamiento de la estructura financiera de la delincuencia organizada, ésta se podrá vencer más fácilmente. Claro, hubo 5 mil muertos. 5 mil muertos quiero decir jueces, fiscales y servidores públicos. Pero al final lograron recuperar muchos espacios de la mafia. Ahora que después llegó Berlusconi, ahí sí ya. Pero a lo que voy es que por ahí es por donde yo creo que tenemos que ir. Entre más pequeño es la economía y más grande es el peso de los narcos y delincuencia organizada en esa economía, ¿qué te va a pasar? Vas a tener más poder de ellos y entonces empiezas a tener hasta un estado paralelo. Bueno, sobre la pregunta de la legalización, ¿cuál sería la preocupación principal aquí en México? Para tu mercado interno. ¿Cuál es el consumo, el primer consumo que tienes hoy cuál es? Alcohol, es una droga legal y no la hemos podido controlar su tasa de crecimiento. No estoy muy convencido que legalizar nos resolviese el problema de violencia y a cambio es muy probable que tengamos un costo importante en términos de salud pública y cuando menos habría que debatirlo con mucho cuidado. En cuanto al tema de las alianzas electorales y coaliciones entre partidos políticos, Ebraca Saobón justificó su uso, ya que son necesarias para gobernar y tener mayoría en los congresos estatales. Entonces, lo que vamos a tener, cada vez vas a ver más, son coaliciones. No solo electorales, sino de gobierno. Esa es una ruta, porque si no, no tienes mayoría. Tienen sentido para el elector y son una fórmula de gobernabilidad que vamos a ver, pues yo creo que frecuentemente en nuestro país. Sin que eso signifique que dejes de tener diferencias de todo tipo con los demás partidos. El jefe de gobierno inauguró esta jornada académica, que organiza la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana. Para el próximo miércoles 16 de febrero, a las 9 de la mañana, asistirá el legislador Manlio Fabio Beltrones, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, y el 17 de febrero, a la misma hora, asistirá el exsecretario de Gobernación y actual senador por el PAN, Santiago Kril. Se estima que el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, asiste el 22 de febrero, aunque aún no ha confirmado.